Molera Sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, morena Pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No deja en paz mi corazón No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro amor No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena 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 Es que no puedo olvidarla Es que no has sentido Es que no mezclas Y para que te lastime No empieza a olvidarla No puedo olvidarla No me klaμα mon category Ella sigue dentro Muy dentro de mi No queda Y no lo puede repetirla No se mueve Ella sigue dentro No quieres salir, no yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla No voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no Morena, morena Y para que te lastimo, no tiene sentido Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Morena, morena Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón Busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón